¿Qué partido se prevé ante un rival que también tiene necesidades como objetivos internacionales? Es un equipo con un técnico que trabaja muy bien el tema táctico, pero que ha ido modificando un poco su forma. Para mí, junto a usted y Everton, con Colo Colo, fueron de los mejores partidos, mucha intensidad. ¿Qué partido prevén de esa misma forma? Mucha intensidad, de muchos espacios, porque Temuco prácticamente se salta a la mitad de la cancha, un equipo liviano. ¿Prevés un partido así o alguno distinto más cerrado? Buenas tardes. Sabemos la importancia del partido. Sabemos que es un partido trascendental si es que queremos evitar disputar el repechaje. Y esto lo hace importante. Pero acá, como siempre he dicho, no se acaba nada. Esto se va a decir en la última fecha. Nosotros queremos, de alguna forma, forzar a que ello ocurra. Y sabemos que tenemos un rival difícil, que juega bien al fútbol, que tiene muy buenos futbolistas. Que tiene, como bien tú dices, jugadores muy livenitos arriba, que te pueden complicar en cualquier momento. Tiene jugadores de muy buen pie, que pueden lanzar a gol en cualquier momento a sus atacantes veloces que tienen. Y yo creo que nosotros vamos a tener que entrar en la misma tónica que hemos hecho en los últimos partidos. Jugar partidos al límite, tal como lo hicimos el domingo pasado. Y esperando que podamos concretar las innumerables ocasiones que nos generamos. Y que ha sido el pesar de este torneo. Que no hemos podido marcar diferencia con todo el volumen de juego que hemos realizado. Digo, buenas. Dos preguntas. La primera fue suelta de Jean-Paul Pineda. Una buena noticia. Se creía que no se iba a poder contar. Finalmente se iba a poder estar. Y la segunda, lo que decía Andrés, son dos finales. El manejo de la ansiedad del grupo, entendiendo que quizá con la expulsión de Copa Chile se dieron cuenta que los objetivos se pueden alcanzar. Si es que se sigue la idea, que ya cada día está más comprometido por la idea desde el principio, pero el resultado también de alguna manera lo afianza. Pero está el tema de la ansiedad. ¿Cómo se mira a Curicó? ¿Cómo se mira a Palestino? Sabiendo que Palestino también va a ser el último partido. Sí, a ver. Quiero que no se malinterprete lo que voy a decir. Primero que todo, estos no son finales. Un partido de campeonato y obviamente estamos en el tramo final. Y obviamente se van acortando los plazos para los resultados. Pero esto de tomarlo como una final, finalmente creo que lo único que hace es levantar los niveles de estrés. Y nosotros tenemos que jugarlo como un partido de campeonato, sabiendo que es un partido muy importante para poder evitar jugar el repechaje. Respecto a la idea de juego, es muy subjetivo lo que tú dices, porque finalmente Hoyos campeón, todos terminamos alabando a Hoyos. O por lo menos ustedes desde la parte periodística. Y hoy Hoyos ha perdido dos partidos seguidos y Hoyos es un desastre. Por lo tanto, tiene que ver mucho con el tema del resultado y finalmente del análisis real que se le hace a un equipo o a un determinado partido. Si el partido de Antofagasta era la primera fecha de cualquier torneo, iban a decir que bien que juega Wander, este Wander está para salir campeón. ¿Por qué es así? Sí, obviamente en la situación que estamos, en el contexto en el cual nos encontramos, ese partido finalmente termina siendo casi menospreciado por la tabla de posiciones que estamos. Pero claro, cuando yo terminé el partido dije, me voy con una sensación muy extraña, porque obviamente no logramos ganar, pero ¿qué puedo decir del juego? ¿Qué puedo decir del partido? ¿Qué puedo decir de lo que entregaron los jugadores? ¿Qué puedo decir de lo que desarrollamos en el partido? No puedo decir nada. Porque finalmente con errores, pero con muchos más ciertos que errores, creo que hicimos un tremendo partido. Por lo tanto, tiene que ver mucho, primero que todo, con cómo estamos jugando, con la determinación que juguemos el partido. Y después la evaluación, sin duda que se hace a través del resultado. Y eso es así y son las reglas del juego. Pero me quedo sin duda con cómo está desarrollando el equipo lo que entrenamos. Y esos son los argumentos que finalmente tenemos para pelear esto hasta el final. ¿La amarilla que viene? Ah, la amarilla no, estamos contentos porque Jean Paul va a estar en condiciones de poder jugar. Así que él había salido un poco apretado del partido, tuvo un tremendo desgaste. La cancha estaba buena, pero estaba muy pesada. Hubieron muchos jugadores con calambres durante el partido incluso de ellos. Por lo tanto, salió un poco apretado y ahora estamos ya cuidándolo para que esté bien para el lunes y tenga la mayor cantidad de jugadores a disposición. Hola. Consultarte, porque hay un factor que ha marcado este torneo y que me imagino que te debe causar mucho ruido, que es no haber logrado ganar en Playa Ancha. Porque se ha jugado, hubo un partido que se jugó muy bien, pero tú lo dijiste, me parece que el tema de no haber finiquitado las ocasiones, ¿algo podría explicar lo que parece inexplicable de no haber ganado en Playa Ancha? Sí, obviamente es algo que pesa y una deuda que tenemos, que nosotros lo sabemos, somos súper conscientes. Pero ahora la verdad que es lo último que me quiero focalizar en lo que no hemos hecho. Yo creo que hoy estamos en una posición donde tenemos que jugar estos partidos con nuestra certeza, y nuestra certeza es lo que ha venido ocurriendo en los últimos partidos, donde el equipo ha jugado partidos muy apretados, donde ha jugado como hemos entrenado, hemos jugado como le gusta a la gente de Wander, y eso yo creo que desde ahí tenemos que tener certeza y saber que tenemos que luchar hasta el último minuto del último segundo del último partido que jugamos, que es finalmente lo que la gente de Wander quiere. Sabemos que estamos en una situación crítica, que estamos en una situación difícil, pero no se gana a cualquier costo, porque generalmente los equipos que entran a ganar como sea, generalmente pierden. Entonces nosotros vamos a salir a buscar el partido como lo hacemos en todos los partidos, en todas las canchas, porque si hay una cosa que se ha caracterizado independiente de que a veces se juega bien o a veces no tan bien, es que los partidos se salen a ganar, independiente del rival que sea. Y bajo nuestra forma, bajo la forma que hemos construido y que los jugadores se han adaptado de gran manera y que hoy tenemos un plantel que está compitiendo primero entre ellos y que seguramente, como dije anteriormente, la vamos a pelear hasta el último segundo del último partido. Ahora se está en una situación crítica que tú lo sabías que iba a estar en esta instancia desde el primer día que llegaste acá, ¿no? Es que un equipo que parte con tantos puntos detrás es muy difícil en un torneo tan parejo, a menos que estés peleando por salir campeón, poder estar fuera. Por lo tanto sabíamos, si hubiésemos tenido tres puntos más, estábamos en la misma situación, obviamente con tres puntos más, pero finalmente peleándola hasta el último partido. Así que nosotros sabíamos, preparamos al grupo para trabajar hasta el último. Y si nos toca jugar el repechaje, vamos a ir con nuestras mismas convicciones, las mismas armas, que tenemos muchas, y que se demuestra partido que pasa con mayor crecimiento, que vamos a pelearlo hasta el final para poder permanecer. Bueno, algo respondiste. O sea, ¿estás preparado ya en la posibilidad del repechaje? No es que estoy preparado para la posibilidad del repechaje. El repechaje es una posibilidad cierta desde el primer partido que jugamos. El repechaje estuvo. Nosotros, cuando agarramos el club, el primer objetivo que dije era tratar de salvarnos del descenso. Eso no va a cambiar, y no ha cambiado, y no ha cambiado nunca en el primer día. Incluso cuando le ganamos a Sol Luís, que ese partido que íbamos quinto en la tabla de posiciones, que iban seis fechas. Nunca ha cambiado eso. Obviamente la gente se entusiasma, porque después de ganar una copa, obviamente se ve que había más posibilidades que las que hemos obtenido en el campeonato. Ahora, sin duda que me tengo que quedar desde la certeza, como dije anteriormente, y el crecimiento que ha tenido el equipo en las últimas seis, siete jornadas. Hola, Nicolás. En cuanto al rival de torno, que es Temuco, es favorable que Temuco también venga a jugar su carta. Va a tener que ser un equipo que va a tener que buscar su juego, porque no va a poder dejar que Wander lo domine ni nada, porque viene a buscar también su opción. ¿Es favorable para usted para un equipo que no se va a meter atrás? Absolutamente, absolutamente. Creo que si bien ellos hace tiempo que no están en una copa internacional, por lo tanto ellos también se vienen a jugar sus chances, están peleando con Guachipato, con Antofagasta, esa posibilidad. Y eso lo va a hacer un partido muy atractivo, y ahí es donde nosotros tenemos que ser más astutos de lo que hemos sido en algunos partidos, de poder contrarrestar su potencial y encontrar los espacios para poder llevarnos a este resultado. Y si logramos este resultado, obviamente se pueden abrir chances muy importantes. Sabemos que si en otras canchas que tienen partidos sumamente complicados no logran resultados, vamos a tener la posibilidad de pelear nuestras posibilidades dependiendo únicas y exclusivamente de nosotros. En cuanto al otro día escuchábamos a Piña, a Soto, decían que ellos también buscan su oportunidad. Tener un equipo que compite, la competitividad entre ellos también es positiva. En cuanto a que todos quieren estar en la cancha, o sea, juegan en la carta que usted quiere también, que todos peleen por no ser bancas, sino que sean titulares. ¿Eso lo ve bien también en cuanto al tema? Sí, sin duda que es lo que siempre hemos nosotros pregonado, que al final, y por eso nuestra forma de entrenamiento a veces cuesta tanto entenderla cuando son jugadores que por primera vez los dirigimos, porque es difícil pasar de un entrenador a otro donde no se hacen equipos titulares, donde todos trabajan todos, porque finalmente hay un cambio muy grande cuando uno pasa a este sistema partiendo, porque en general hay muchos entrenadores que el equipo lo dan ya martes y miércoles y que trabajan únicamente con los que van a jugar el fin de semana. Y eso ha sido un cambio acá, y a algunos les ha costado tomar la mano, a otros no, porque finalmente lo que yo necesito es que estén todos preparados. Ya les puse el caso en Rancavo, cuando Lucho Pavés se apretó, y si yo no preparaba a los demás, seguramente Matías no iba a jugar de la forma que jugó y el Wino iba a jugar al otro lado como jugó. Por lo tanto, bajo esa lógica, nosotros siempre valorábamos a todos los jugadores y, claro, el fútbol fue inventado hace más de 100 años y juegan 11, y eso yo no lo puedo modificar. Nicolás, ¿cómo está? Buenas tardes. Usted hace un rato decía que ya por Pineda, por ejemplo, estaba un poco apretado por el trajín del partido frente al Deporte de Antofagasta. Hubo varios jugadores que se calambraron en ese partido. ¿Cómo han ido evolucionando ellos durante la semana, teniendo en cuenta la intensidad con la que se va a jugar el próximo día lunes? No, seguro que va a ser un partido, como dice usted, de mucha intensidad. Y también, obviamente, el tema de los calambres no tiene que ver tanto con el tema físico. Ojo, que la mayor cantidad de calambres es sobre todo por el tema emocional. Muchas veces cuando se están jugando en estas instancias, el tema emocional cuenta mucho más que el tema físico. Y en eso es donde más estamos trabajando. El tema físico, faltando tan poco para que termine el campeonato, es lo que es. Es muy difícil subir los niveles, faltando tan poco. Creo que el equipo ha respondido muy bien físicamente, porque junto con la U, somos el equipo que más ha jugado este semestre. Vamos por el partido número 23, mientras la gran mayoría va en torno al 14, 15. Por lo tanto, son muchos más partidos y eso se siente, es inevitable que se sienta. Sobre todo con un plantel reducido, que en general han jugado los mismos 14 y 15. Por lo tanto, más que el tema físico y la recuperación de los jugadores, estamos obviamente apuntando mucho más al tema mental y que ellos puedan desarrollar de la mejor manera lo que estamos trabajando desde ayer. Y obviamente que el tema ambiental también va a ser muy importante. Creo que en la retina queda lo que vivimos en Concepción. Y si es que tengo el derecho y puedo pedirle algo a la gente, esperemos que este lunes también la gente nos venga a acompañar, que creo que ha sido la tónica de todo este semestre. Y que algo que como técnico se valora mucho, el hecho de que cuando las cosas no andan como corresponde, la gente está siempre ahí alentando y eso se agradece. Así que esperemos que esta no sea la excepción y que la gente venga más y nos venga a dar una mano, porque realmente necesitamos de ello. Bueno, y hace un rato usted también decía que en Wonders por lo menos ustedes no buscan ganar como sea. Sin embargo, el otro día Juan Soto había dicho que estos tres puntos se tienen que rescatar sí o sí, ganando justamente como sea. ¿Cómo se entrega ese mensaje justamente de que no da lo mismo la forma de ganar, sino que es a través de las armas que ustedes poseen? Bueno, la conferencia de los jugadores fue el martes a las 4. No, a las 4. A las 4. Bueno, a las 4.50 les dije lo que acabo de decir. Por lo tanto no me puedo hacer cargo de lo que dijo Juan antes de lo que hablé con ellos. Porque finalmente el como sea, nosotros no estamos entrenados para el como sea. No sabemos cómo jugar al como sea. Sabemos jugar a generar superioridades, a llegar con volumen de juego, cortando la imagen y mostrándose a los jugadores. Un momento que habíamos 7 o 8 jugadores en el área de Antofagasta el otro día, pero no al pelotazo, sino llegando a través de circulaciones. Y la verdad que al final esas son las certezas que queremos tener. Lo más probable, y por mi experiencia, cualquier otro equipo en las circunstancias que estábamos en el entretiempo hubiese hecho el como sea. Y creo que el gran valor que le doy al segundo tiempo es que hicimos un extraordinario segundo tiempo jugando fútbol y llegando con ocasiones, con asociaciones. Después, la pelota redonda y a veces pica mal o a veces pica más rápido o da el bote que no tiene que dar y nos costó empatar. Y empatamos de un balón detenido, habiendo tenido 3 o 4 ocasiones de gol antes, a tú a tú con el arquero. Y ahí, lamentablemente, no es mucho lo que nosotros podemos hacer de afuera. Queda obviamente sin culpabilizar a los jugadores, pero nosotros podemos y trabajamos para ponerlo ahí a los jugadores, para que ellos estén ahí y a veces la meten y a veces no la meten. ¿Estamos? No. No, no. Falta uno. De nuevo, repetimos. Nico, sientes que el equipo ha evolucionado desde que obviamente comenzó y los últimos 4 o 5 partidos, la final incluida, te va identificando de lo que tú realmente quieres del equipo y lo otro, que son temas extra futbolísticos. Hay miembros del cuerpo técnico que nuevamente están con el tema de las paveras. Del plantel, ¿cómo lo pueden tratar de reducir? Porque obviamente se juegan casi 3 fechas importantes, si es que van al repechaje. Me imagino que has tratado de tomar los recuerdos en algo que escapa nuevamente de lo futbolístico. No, sin duda que el equipo ha evolucionado. Eso está a vista y paciencia de cualquier persona que se ve. Al final, lamentablemente, cuando no han acompañado resultados y están en esta situación, obviamente se ve mucho menos. Pero claro, todos hemos valorado mucho lo que se hizo en la final porque se ganó un campeonato y se ganó jugando con muchos argumentos. Pero claro, al final, recuerdo el partido con Guachipato, el de campeonato, donde también tuvimos, no sé, 6, 7 ocasiones de gol y terminamos perdiendo en el último minuto. Y obviamente el partido pasa a otro contexto de inmediato. No sé, recuerdo el mismo partido con la U, donde dame el partido ganando el 1-0 con la U, porque es otro partido totalmente distinto y las ocasiones las tuvimos nosotros 3-4 delante del arquero al inicio del partido. Por lo tanto, ha sido netamente un tema de terminar mejor la jugada y eso no quita que el equipo ha tenido una evolución muy grande, que cada muchacho sabe lo que tiene que hacer dentro de la cancha, en cada situación de juego. Y eso es un aporte que me tranquiliza para lo que viene, sabiendo que lo que viene es de alto nivel, hay que estar muy concentrado y, como dijeron por ahí, tenemos muy pocos márgenes de error. Y respecto, lamentablemente, al tema médico, hemos tenido este brote de paperas que ya lleva bastante, que no lo hemos podido sacar de acá de Mantagua y que, afortunadamente, si es que puedo decir, afortunadamente, por ahora no tiene ningún jugador. Así que esperemos que los jugadores estén bien y si algún jugador no va a estar, como siempre digo, hay que meter a 11 y 11 van a estar el día lunes preparados para jugar este partido. ¿Cuál ha sido? No, le pregunté ya a mi mamá y no me ha dado, no me acordaba. Así que, no, paperas o no paperas, yo estoy al lado de la banca, a favor de la cancha, eso no me lo va a impedir estar. Listo.